Este guardián que va a espiar desde enero los mails y los celulares de todos los uruguayos. El Ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones van a comenzar a realizar lo que son las primeras pruebas de funcionamiento del guardián, este moderno equipo de espionaje que va a permitir intervenir las llamadas telefónicas y también los mails a través de una tecnología de vanguardia. Con este objetivo el gobierno va a obligar, obligó mejor dicho a las empresas de telecomunicaciones, hablamos de Claro, de Movistar y de Antel, a comprar estos equipos complementarios que deberán estar operativos para el próximo verano, como decía, desde el mes de enero. Para hablar sobre este tema tomamos contacto con José Pedro Terregibus, el expresidente de la Cámara de las Telecomunicaciones. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por este contacto. Queremos preguntarle, ¿la información es así? ¿Ya están realizando algunas pruebas? Es correcta la información. Lo que sí creo, y es muy bueno esta pregunta de ustedes, porque podría generar alarma pública o inquietud entre quienes son usuarios de los servicios. En la práctica nada cambia desde el punto de vista de la privacidad de los clientes, como hoy se maneja la información personal y de datos. Simplemente estos sistemas lo que hacen es automatizar determinados procedimientos y hacerlos más fluidos. ¿Esto qué significa, perdón, cómo le va, Traverso? Hola, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Traverso? Bien, bien. ¿Qué significa? Que por un lado ustedes tendrían la información o la accesibilidad a la información, pero no se llegaría a ella, salvo en casos muy especiales. Correcto, Traverso, así es. O sea, la información se tiene acceso, pero solo se brinda ante el requerimiento de un juez penal. O sea, no el juez puede requerir esa información. Ahí está. Es decir que la justicia funciona como garantía. Sí, sí, funciona como garantía, como ha funcionado siempre. Simplemente estos sistemas lo que hacen es hacer más práctico, más expeditivo lo que son las conexiones, lo que es el trámite interno, pero nada cambia, insisto, en cuanto al manejo de la privacidad de la información y de los datos de los clientes. Es algo similar, Traverso, a lo que hace muy poco se reglamentó con relación al registro de prepagos. Las empresas van a tener el registro de los propietarios de los teléfonos prepagos, pero solo van a brindar la información ante el requerimiento judicial. Ahí está. Y si una persona lo solicita, yo personalmente estoy recibiendo, por ejemplo, algunos llamados que son o molestos o duros, sé que es un ejemplo menor, ¿verdad?, en relación a los temas que se investigan a través de las comunicaciones telefónicas, y no solamente telefónicas, porque esto está incluyendo también las comunicaciones que podemos hacer por mail, por Facebook, ¿verdad? Correcto, sirve ese ejemplo, por más trivial que usted diga, porque hasta en esos ejemplos triviales que nosotros solemos como empresas recibir inquietudes de clientes, nosotros no podemos actuar en ese caso, solicitudes salvo cuando hay intervención judicial. Salvo cuando... Es decir, tiene que haber siempre un juez de por medio. Correcto. No, no, no puede hacerse ni en forma personal, ni siquiera con aquellos aparatos que nosotros manejamos, sino que debe estar siempre el requerimiento del juez. ¿Cuál es la experiencia que se ha vivido con este sistema en el exterior? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, en general estos sistemas contribuyen a la seguridad, y en la medida que sean más expeditivos, más rápidos, sin dudar los resultados son mejores. Claro. Se utiliza en caso de investigaciones policiales, por ejemplo, ¿se utiliza, por ejemplo, en situaciones que tienen que ver concretamente con el narcotráfico? Me imagino que debe ser uno de los puntos centrales, ¿verdad? Sí, eso lo determina, normalmente le digo, lo determina... ¿El juez? El juez, el juez. O sea, hay una solicitud expresa, y es el juez el que determina si corresponde o no realizar esa intervención. ¿Qué países están utilizando el guardián hoy por hoy? Bueno, nos consta que muchos países de ese tipo, no exactamente el guardián, que es un nombre que se le dio aquí, ¿no? Sí. Diferentes sistemas de interceptación que hacen más práctico y más expeditivo, digamos, la realización de esta tarea. ¿Son muchos los países, perdón, que lo realizan? Sí, yo creo que la mayoría de los países a esta altura tienen sistemas para el estilo, ¿no? No, 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 si es una tecnología avanzada, bueno, se requieren cada vez formas diferentes para tener la información. Ha habido algunos, en algunos casos, en algunos países, recuerdo, en Argentina, por ejemplo, algún tipo de, digamos, de rechazo en el sentido, o de reclamos, mejor dicho. O, olvídese de la palabra rechazo, reclamo. A partir del uso que se le ha dado a este servicio. De cualquier manera, siempre va a estar la justicia, como usted lo expresó, como fundamento central para que el mismo se utilice en el caso de investigar una organización o una persona. Sí, correcto, correcto. Sin duda, hay casos en muchos países donde la información se maneja de forma diferente. En nuestro país, en particular, en Uruguay, las empresas somos extremadamente celosas. A veces esas extremadamente celosas le generan inquietudes desde el punto de vista de investigación, pero somos extremadamente celosas en cuanto al manejo de la privacidad de la información, de la privacidad de los datos de los clientes. O sea, tenemos un mandato legal, más allá del mandato que tiene esto, tenemos un mandato legal de manejar con extrema cuidado la privacidad de la información de los clientes. Claro, ese es uno de los temas claves, ¿verdad? Eso da tranquilidad. Hablando de la privacidad, ¿quiénes van a utilizar esta tecnología y cómo fueron capacitados? ¿Fue el Ministerio del Interior? No, no, digamos. La tecnología lo que brinda es una forma práctica para poder brindar esta información. Hoy día eso ya se hace por métodos que son más lentos, métodos que deben ser actualizados. Quien interviene es una parte muy pequeña de personal, empezando por las áreas jurídicas de las empresas, que son las que analizan si la solicitud que proviene de la justicia es la que corresponde. Como decía, no cualquier juez puede solicitar la intervención. Entonces, la primera etapa justamente es esa, que los departamentos legales de las empresas analizan que realmente corresponde que eso se haga. Recién luego de eso se pasa al aspecto técnico en donde se resuelven las solicitudes que se reciben. ¿A partir de cuándo se va entonces a aplicar este sistema? El sistema hoy se está aplicando con otro tipo de métodos. En estos momentos, como la nota de prensa decía, se están haciendo pruebas, se comienzan a hacer pruebas y bueno, en un tiempo no muy lejano estará operativo un sistema algo más práctico. Bien, esto tiene que ver además con una realidad que vive el mundo, ¿no? Es decir, la necesidad de mayor información de lo que hacen sus ciudadanos, independientemente de que sus ciudadanos no estén de alguna manera expuestos permanentemente, usted lo ha dicho, y eso es muy importante, que la vida privada seguirá siendo privada, que solamente esto comprenderá aquellos casos en que la justicia entiende que puede ser un factor fundamental utilizar el sistema. Correcto, yo creo que eso es lo fundamental, porque si no lee el titular de la prensa puede incluso alarmarse o preocuparse, digamos, de cómo se maneja la información. No, no, aquí se va a seguir manejando con el máximo cuidado y respetando las normas legales que hoy los operadores de telecomunicaciones tienen que respetar. Muy bien, estuvimos en línea con el presidente de la Cámara de las Telecomunicaciones, José Pedro de Regibus. ¿Hay algo que no le preguntamos y que sería importante que usted señalara, que siente que es importante que señale sobre esto? No, 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 yo creo que fueron muy claros ustedes en la exposición. Insisto, esto forma parte, si quiere, de un paquete de medidas que apuntan a la seguridad, el registro de los prepagos va en la misma línea, las denuncias que se reciben de teléfonos robados también, y bueno, ya que me da la posibilidad, se lo menciono. Hoy tenemos un registro de teléfonos robados, todos los operadores se llevan ese registro, de tal forma que a través de ciertas redes roban el teléfono, pasa un número que se llama IMEI, que es una especie de cédula de identidad de cada uno de los diferentes aparatos, pasa a una base de datos que manejamos todos los operadores. Y ese teléfono ya no puede operar en ninguna red. Ese es un esfuerzo muy importante que hicimos los operadores de telecomunicaciones. Sin duda. Por iniciativa nuestra. Y es importante que se difunda, porque en la medida que se difunda, quien roba un teléfono, sepa que ese teléfono no va a funcionar, bueno, seguramente se va a desestimular. Claro. Entonces, aprovecho este espacio justamente para alentar a quien lamentablemente sufra un robo de un equipo de este tipo, que lo denuncie en el operador al cual pertenece. Sí. De tal forma de que, bueno, ante la certeza de que ese aparato no va a ser reconectado en ningún operador celular del país, y que, bueno, a mediano plazo, seguramente debe desmotivar a quien hace ese tipo de tareas de delincuencia que no debería ser. Claro. Desde mi ignorancia, que es mucha verdad, quiero decirle que para mí esto es una novedad. No lo tenía, como que las empresas habían unido, digamos, su voluntad para que esto ocurriera. Me parece tremendamente útil, sí, el método en sí a utilizar, y me parece tremendamente útil, además, que las empresas hayan llegado a un acuerdo de utilizarlo. Yo no sé si hay mucha gente que lo conozca, merece realmente difusión esto que usted nos ha expresado. ¿Esto es reciente? No, no, esto ya tiene varios años. Digamos, fue un acuerdo, insisto, que hicimos a instancias exclusivamente de los operadores de telecomunicaciones. Sí. Recibimos unos cuantos miles de denuncias al mes, pero bueno, por un lado nos gustaría recibir más para que esto se desaliente. Sí. De tal forma de que en un futuro más o menos inmediato no recibamos denuncias, porque esto ya, la delincuencia vea que no tiene un valor comercial, digamos, el equipo, ¿no? Siguen siendo muchas las denuncias de Regibus. Siguen siendo, sí, si estamos hablando del orden de 6, 7 mil denuncias de robos o extravíos, que también eso es posible, de teléfonos celulares en nuestro país. Ajá, ¿por año, por mes, por semana? Por mes. Por mes. Por mes. Upa, si lo multiplicamos por 12 son más de 70 mil. Exactamente. Realmente es una cifra impresionante, ¿no? Bueno, por eso yo creo que es conveniente lo que ustedes ahora están haciendo, me dieron la oportunidad de difundir este tema de tal forma de que se sepa, porque en la medida que se sepa, bueno, habrá denuncias y del otro lado, quienes hacen las cosas indebidamente serán cada vez más conscientes de que esto no tiene un valor remarcado. Claro. Ha sido un gusto recibir al presidente de la Cámara de las Telecomunicaciones esta mañana, aquí en Tiempo Presente. Le agradezco y seguiremos alerta, digamos, a novedades que se produzcan, para convocarlo nuevamente, si usted tiene, digamos que, la buena voluntad como lo ha tenido esta mañana de recibirnos. Que tenga una buena jornada, ¿eh? Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Adiós.